Bienvenidos chicos, regresamos para jugar Fortnite después de un largo tiempo no hemos probado desde hace que dos semanitas que salieron esta actualización de temporada número 2 y pues bueno vamos a volver a jugarnos una partidita aquí de lo que es Fortnite y de la poderosísima Xbox Series S y les traigo malas noticias porque me acabo de dar cuenta de unas cosas terribles aunque no se los dije antes pero desde un inicio se los digo por lo que bueno hace días no juego como que dos semanas o tres semanas que no he jugado nada ni siquiera he tocado el juego para subir el pase de batalla y pues bueno les tengo malas noticias porque durante este poco tiempo que ha pasado incluso desde antes o sea yo me di cuenta de ese fallo antes porque un suscriptor me lo dejó en los comentarios bro ¿por qué será que el agua a mí no se me ve igual que a ti? me dijeron yo no sé yo me puse a pensar yo dije pero como así bro explícame y pues bueno ahorita vamos a caer en una posición estratégica que va a ser aquí listo ahorita van a ver un pedacito del gameplay de un video de YouTube que subí el mismo día que salió la temporada y los reflejos del agua eran más chimbas que esto si ven ese coso blanco que sale en el agua aunque allá es un agua verde pero van a darse cuenta ahorita cuál es la diferencia que en poco tiempo o sea como en una semanita aproximadamente nos quitaron ese efecto gráfico y eso es una noticia un poquito preocupante porque ustedes se han dado cuenta desde que salió la temporada número 4 temporada 3, temporada 4 también del capítulo 4 del capítulo anterior que tuvimos el anterior año y ahorita mismo se han dado cuenta que poco a poco nos han ido recortando la calidad gráfica a esta consola cuando realmente la consola puede mover estos gráficos y mucho más así que bueno vamos a jugarnos una partida aquí de Chile la verdad es que no he jugado hace rato esto es medio manco así que me disculpan si de pronto nos morimos rápido de pronto el video termine antes pero les quiero mostrar esto porque la verdad me pareció preocupante cómo le están haciendo esto a esta consola y pues quizás aquí muchos van a poner en duda si comprarla o no porque es que si uno la quiere comprar pues uno pensaba que te iba a ofrecer a largo del tiempo pues una excelente calidad precio por lo menos en Fortnite antes o sea no hacía falta otra consola para poder jugar yo incluso en muchos videos lo he dicho y pues igual de todas formas no sirve de nada decirlo porque igual Epic Games no va a ser por nada por mejorarlo porque es que igual poco a poco vamos a ir viendo de que incluso en semanas nos han ido quitando efectos gráficos incluso resolución que ahora se pueden dar cuenta que el juego se ve hasta borroso cuando antes no se miraba así o sea en el capítulo 4 cuando se supone que debería ir mejorando los gráficos van empeorando que eso es lo más crítico y lo que no me cabe en la cabeza no acabo de entender qué es lo que o sea por qué se ve tan mal este videojuego en esta consola cuando realmente antes teníamos una calidad absolutamente impresionante pero bueno igual es una limitación técnica o bueno no sé si será técnica o qué será que les pasa pero bueno es una limitación para que la tengan en cuenta porque así mismo no van a poder comprar consolas así mismo pues mucha gente ahora mismo he visto que ya no toma como opción esta consola y prefieren ir de una vez por la Series X por la razón de que pues ya miran que no es una opción viable y pues yo los entiendo la verdad porque es que ahora último la Series X la están dejando bastante de lado y pues bueno chicos ya nos encontramos donde les quería mencionar esto pero es que voy a tumbar esta piedrita para tener de pronto si nos dispara alguien vamos a ver si de pronto no nos dispara alguien de algún lado bueno vamos a coger este chico bueno chicos ya tenemos una escopeta bien criminal vean chicos vamos a pasar por el agua vean dense en cuenta el agua miren como se ve el agua si se dan cuenta y ahorita van a ver aquí mismo así mismo como se ve el agua en el primer video que subí el primer día de que salió la temporada o sea miren como se ve el agua ahora y ahora miren como se ve el agua en el primer día que salió la temporada en esta misma consola chicos o sea miren dense en cuenta de la realidad que no es mentira lo que les digo incluso esto yo lo noté antes porque un suscriptor me lo dijo aunque no hice video porque no lo vi necesario pero igual es bueno que lo sepan porque a medida que va pasando el tiempo nos van a ir recortando más calidad gráfica y más y más y nos hemos dado cuenta desde el capítulo 4 que poco a poco esto va a seguir en procedencia o sea va a seguir surtiendo más y más entonces ten en cuenta que más adelante pues aún así el rendimiento va a estar bueno o sea no digo que el rendimiento va a ser malo pero la calidad gráfica a comparación de Xbox Series X y Playstation 5 va a ser mucho mayor o sea que pues a medida que va a ir pasando el tiempo nos van a ir recortando más calidad gráfica que cuando antes eso no pasaba pero bueno cosas de la vida ¿no? la verdad me preocupa porque es que yo la tengo y no he pensado venderla pero así como van las cosas ahora pues está como grave la vuelta bueno 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 ahí cayó nuestro primer contrincante bueno primero no ni sé en cuál vamos ya vamos a ver si nos llevamos estica ¿qué más hay por aquí? uff que hay armas buenas pero yo creo que nos vamos a ir así vamos a irnos así pues ya tenemos todo lo suficiente y pues bueno es una realidad que poco a poco nos van a ir recortando calidad gráfica chicos así que hay que tener cuidado si de pronto quieren comprarse esta consola no se van a pensar mal de que bueno poco a poco nos van a ir recortando obviamente es una consola súper barata y quizás por eso lo hagan por no hacerle competencia a las otras porque quizás si a esta consola le subieran los gráficos sinceramente o sea no hace falta no hace falta comprarse esta consola porque ya lo vimos o sea desde que salió el capítulo 4 ya lo vimos que esta consola tiene un potencial increíble y lo están desaprovechando realmente entonces pues yo no sé yo les dejo esa pequeña reflexión para que lo piensen que realmente le quitan la calidad gráfica quizás sea por marketing o cualquier cosa así así que pues también por eso ¿no? pero igual es bueno que lo sepan porque es una realidad que más adelante va a ser más y más más frecuente entonces pues dura realidad pero hay que admitirlo que sinceramente ya muchos de mi canal lo saben o sea ya lo saben incluso yo pues les he incentivado eso porque la verdad es esa entonces ¡Uuu! que fue lo que sacamos bro uff la miniguna hace rato no la había visto pero está buena esta arma muy buena pega bastante es como lenta pero pega bastante duro así que pues buena recomendación para empezar no sé que vamos a hacer ahora vámonos así vámonos así pero bueno esta es la única arma que no me gusta porque tiene un poquito de bloom y pues como que no pega las balas donde deberían pegar pero bueno están bien la verdad pero bueno chicos para continuar vamos a jugarnos otra partida porque fuimos masacrados muy rápidamente y pues bueno quería enseñarle una cosa interesante que bueno no sé por qué o sea no entiendo de a dónde sacaron que deberían bajarle la resolución al juego o sea se supone que le metieron el tal FSR o cosas así y o implementan tecnologías similares porque no estoy seguro si meterían FSR aquí y se supone que si meten tecnologías nuevas como FSR debería mejorar la calidad gráfica yo he visto varios videos ahora último en la comunidad varios videos de otros youtubers también que según se ejecuta el juego ahora mismo a 720p más o menos y se rescala 1080 algo así ¿no? el modo 60 fps es que ahí es donde yo digo bro no se supone que antes de meterle eso se miraba mejor o sea cuando no tenía FSR ni nada de eso se miraba mejor el juego antes de meterle tecnologías de rescalado ni nada de eso el juego antes se miraba más clarito más definido y pues bueno tal que sea pues yo ahorita bueno quería venir para acá a esta parte del mapa para que lo vieran un poquito y bueno la realidad es que es preocupante porque a medida que va a ir pasando el tiempo chicos nos van a ir limitando más y más con respecto a la calidad gráfica porque el rendimiento no creo que lo dañen pero la calidad gráfica yo creo que sí porque yo creo que es un problema ahí comercial que tienen con las demás plataformas ya que la Xbox Series S ya vimos todo el potencial en el capítulo anterior y toda la calidad gráfica que este bueno en Fortnite puede dar o sea esta consola puede dar mucho más calidad gráfica pero lógicamente puede ser por un tema comercial que quizás no le den lo máximo a este videojuego a nivel gráfico y pues bueno lastimosamente las cosas ahora son así ya no podremos jugar bueno Fortnite como antes o sea con los gráficos de antes aunque ahora mismo las mecánicas de juego están muy buenas pero lastimosamente lo que es los gráficos ahora mismo están desastrosos o sea a comparación del pasado que tuvimos incluso ustedes se han dado cuenta con lo que les dije en pocos días o sea y eso pasó una semana después lo que les diga sino que ahorita ya pasó casi un mes y pues bueno en más o menos siete días ya habían quitado ese efecto del agua imagínense cosas que van quitando que si uno no le pone cuidado ni siquiera se da cuenta que están quitando cosas y pues eso es lo que me preocupa porque poco a poco van a ir quitando efectos gráficos a esta consola que al último se va a ver feo pues realmente esta consola es una muy buena opción para todos los jugadores que quieran tener una consola a buen precio y pues lógicamente si lo pensamos de esa forma pues yo creo que por temas comerciales quizás esta consola en su tiempo dio muchos más gráficos que ahora que antes uno se ponía a ver comparaciones gráficas de series S contra Playstation 5 y las únicas diferencias quizás eran la resolución y poca cosa más y el ray tracing pero de resto o sea era casi idéntico los videojuegos cuando uno lo comparaba y ahora mismo pues vamos a ver la diferencia gráfica y la verdad es que es enorme o sea a nivel gráfico ha cambiado bastante y Fortnite y en la Xbox Series S pues ya no es lo mismo que antes o sea se ve pésimo la verdad siendo sinceros y más encima con el tema de la resolución que la verdad el tema de la resolución reconstruida que según le han puesto el TRS el TRS creo que se llama en este no se llama el FSR sino TRS que bueno es como una reconstrucción por el mismo motor gráfico pero realmente es preocupante porque en vez de mejorar se ve peor o sea antes que no tenía eso se miraba mejor y ahora que lo han puesto se ve peor o sea eso es lo que yo no entiendo pero bueno según ellos por cuidar el rendimiento es lo que hacen eso no ir quitando cositas como las nubes volumétricas ahorita mismo todavía tendremos las nubes OG que son de pasada generación ya hace rato deberían haber actualizado eso pero bueno no lo han hecho que es lo más preocupante de todo pero bueno las cosas de la vida es que las series S por temas comerciales quizás vayan dándole menos importancia con el tema de Fortnite y eso mismo lo estamos viendo ahora mismo en Warzone con los problemas de rendimiento tan patéticos que tienen o sea solo es en un mapa el mapa más importante de Warzone ahora mismo está dando los peores problemas que hasta incluso consolas de pasada generación están dando mejores resultados a nivel rendimiento y pues bueno mis chicos me disculpan aquí la bulla porque comenzó a llover ahorita de la nada y pues bueno estamos en una racha asesina a ratito si nos masacraron muy feo y entonces bueno como estos días pues no he jugado mucho a Fortnite pues ando un poquito descuidado la verdad y pues he descuidado mis mecánicas de juego y ando la verdad super sonso para jugar así que bueno me disculpan también por eso chicos pero bueno y vamos a hacer lo mejor posible para llegar hasta el final al menos y sacar este video y pues bueno como hace rato no lo había probado la verdad es que ahora que me doy cuenta sinceramente cuando pasa un tiempo de haberlo jugado me doy cuenta de todas las cosas que han ido quitando poco a poco y pues bueno no quise hacer el video antes hablándoles del tema ese del agua porque solo era ese problemita que he notado ya que un suscriptor me lo comentó no me acuerdo quien fue pero por ahí lo noté en un comentario que me lo dejaron y pues bueno como lo vieron realmente es lo que está pasando o sea poco a poco van quitando cosas técnicas que debería el juego ya tener o sea uno sin darse cuenta lo van quitando y eso que yo ni siquiera me había fijado o sea ya porque me lo dijeron si no ni siquiera me había dado cuenta tampoco entonces imagínense como está la cosa chicos pero si me preguntan ¿está bien la cosa? pues la verdad está bien el juego te va a cumplir lo que es pero a lo largo del tiempo hemos visto desde el capítulo 4 chicos que han ido limitando las cosas a esta consola que aquí un tiempo no sé cómo irá a parar el rendimiento o la calidad gráfica de este juego porque no luce mal pero pues es que antes tuvimos lo que me preocupa es por qué antes tuvimos mejor calidad gráfica y ahora nos la van recortando poco a poco y muchos están de testigos que eso fue así o sea desde el capítulo 4 con las nubes volumétricas con la resolución más alta incluso con buenos reflejos que no eran ray tracing pero teníamos reflejos más decentes que los de ahora evidentemente y pues bueno está la duda de que ¿por qué chingados hacen eso? o sea si la consola tiene el potencial necesario quizás como yo mi teoría que supongo mi hipótesis ahí un poco son sabes que lo hacen por temas comerciales quizás para no dañar el mercado a las demás plataformas porque hemos visto que muchas personas tomaron esta consola como primera opción ya que es mucho más barata y al ser mucho más barata y que ofrezca casi lo mismo o sea es que a nivel rendimiento gráfico es casi lo mismo que las otras consolas eso era antes ahora mismo pues hay una brecha un poco mayor pero antes todo el mundo prefería irse por un Series S ya que pues las otras consolas estaban muy caras en el caso de Playstation 5 o Series X o no solo eso sino que a veces estaban muy caras y si no también a veces estaban un poquito sobrevaloradas de precios o sea super caras o a veces no había ni siquiera stop para poder comprarlas entonces la gente como que optaba por comprarse un Series S en mayor medida y pues en su momento la verdad es que Fortnite si lucía bastante bien incluso hasta daban ganas de comprarse un Series S porque yo con ese objetivo fue comprarme mi primer Series S para ver las nubes volumétricas en el capítulo 3 que bueno en su momento yo lo alcancé a disfrutar el capítulo 3 todavía y pues lo tuvimos imagínate en tu capítulo 3 tuvimos nubes volumétricas capítulo 4 hasta la segunda temporada tuvimos nubes volumétricas hasta la colaboración antes de Star Wars creo que fue después de que llegó la skin de Smiley Morales hasta ahí tuvimos las nubes volumétricas de ahí para adelante ya baila chicos de ahí en adelante ya llegaron los problemas que poco a poco han ido quitando resolución y todo eso y pues bueno para el que no esté muy enterado la verdad es que poco a poco sinceramente vamos a estar más críticos y pues bueno yo lo único que digo es que pues si nos han ido quitando cosas y pues no se puede hacer nada al respecto es el problema porque es que por más dios que uno haga la verdad es que Pet Games o sea no hace caso y pues lo preocupante de eso no es que no nos hagan caso o sea ellos pues les va a dar igual porque es una corporación y no le importa digamos el consumidor final a ellos le importan a ellos los jugadores nada más que hay ganartos y hay que compren pero o sea siendo realistas o sea yo he visto muchas personas últimamente que ya no planean comprarse un Series S por la razón de que ya no es viable o sea en Warzone va mal o sea que es un juego primordial o sea en Warzone tú quieres entrar a Warzone y está dando unos problemas de rendimiento que te cagas o sea horrible entonces pues no dan como ganas de comprarse un Series 6 sino que directamente van por un Series X y eso mismo está pasando ahorita mismo con Fortnite aunque con Fortnite no es tan grave porque no se nota o sea como han visto poco a poco han ido quitando las cosas que uno ni siquiera se da cuenta si no es porque uno lo dice en los videos o cosas así la verdad es que la gente pasa desapercibida porque el rendimiento lo dejan estable y como están viendo ahí ese arbusto el arbusto hasta los arbustos los han cambiado los árboles casi todos los están cambiando o sea los de esta consola son como los de pasada generación o sea muchos objetos de esta consola ya son de pasada generación o sea son los mismos porque yo me he dado cuenta y pues evidentemente quien va a tomar esta opción ahora en adelante porque poco a poco he visto muchas personas ya echándose para atrás en serio que ya no le van a o sea no la van a comprar o sea van a ir directo por las Series X y la verdad pues si se lo pueden permitir es obviamente mucho mejor pero nosotros que la tenemos que o sea que va a pasar porque yo pensaba que me iba a durar toda la generación y como van las cosas pues quizás nos veamos recortados de aquí un buen tiempo más o sea más todavía aunque bueno es cierto que la consola ha bajado de precio un poquito más pero eso no lo justifica o sea chicos no justifica por qué hacen esas salvajadas con el juego o sea deberían dejarlo incluso hasta mejor de como estaba y pues lo van recortando cuando antes tuvimos o sea una resolución mayor efectos gráficos mayores o sea ustedes recuerdan la ciudad de mega como lucía esta mierda comparado a esto o sea esto está bien o sea pero es que la ciudad de mega en su momento fue una locura visual jugarlo en esta consola sin tanto recorte de resolución y nada por el estilo ahora pues sacan cualquier excusa que no que es para que el juego vaya bien cuando realmente lo pueden hacer pero bueno cosas de la vida chicos yo la verdad es que les dejo esa pequeña reflexión como estado actual si vinieron a ver el estado actual la verdad es que está estable está bastante bien a nivel rendimiento estamos jugando a 60 fps y va muy bien demasiado bien diría yo pero salvo y cuando la verdad es que la calidad gráfica si la han ido recortando aunque no está mal pues está como les digo está normal como uno ni siquiera se da cuenta pues bueno uno ni siquiera se da cuenta que van quitando las cosas hasta cuando ya no tengamos nada pero bueno yo lo único que les digo es esa reflexión nada más chicos que me preocupa un poquito ese tema de que vean vean ese arbusto este no es arbusto de nueva generación vean ese arbusto todo raro vean los arbustos de nueva generación eran otros y ahora de la nada ya tendremos otros pero bueno cosas de la vida chicos que dan un poquito que pensar la verdad sobre el estado actual de Warzone de Fortnite y Warzone también en esta consola porque los han ido descuidando la verdad y ni siquiera hacen el empeño por mejorarlo en Warzone estamos con la crisis de que Revere Island llegó ya pasó una semanita y nada que lo arreglaron y se supone que es el mapa principal debería estar bien optimizado para que todos lo podamos disfrutar y pues bueno yo creo que más de uno aquí en Latinoamérica debe tener un Xbox Series S para poderlo jugar y más de uno estamos ahí con el rendimiento o si que te cagas o sea horrible menos mal en Fortnite no pasa eso pero el tema del rendimiento pues yo creo que si lo cuidan pero nos han dañado o sea la vista horrible en serio yo si extraño los gráficos del capítulo 4 chicos eso si era una locura o sea yo ahí si decía yo estoy orgulloso de tener un Series S que se le para a nivel gráfico a un PlayStation 5 o sea no hay que ser estúpido sino que darse cuenta de que antes lo teníamos todo y no nos dimos cuenta chicos y ahora poco a poco nos han ido limitando los gráficos yo antes estaba súper orgulloso de tener un Series S porque es que no hacía falta comprarse otra consola ya luego compré la Play 5 porque me di cuenta de que ya me estaba quedando corto pero bueno ahora me di cuenta que ya no la uso para nada tampoco pero bueno pero es una realidad chicos ya más de uno toma la opción directamente por un Series X o un Play 5 aunque no digo que no está mal o sea no está mal esa decisión de hacerlo si te la puedes permitir obviamente pero es que esta consola es la calidad precio y si no la protegemos de aquí en adelante quizás sea la opción menos privilegiada o sea sin privilegios para poder tener buena calidad y quizás luego lo saquen como por sacarlo en esta consola ya que ya luego todo el mundo va a irse a las otras a las más potentes y pues evidentemente esta como es la menor de toda la generación de la nueva generación pues evidentemente es la primera que va a sacar la mano y nos va a dejar un poquito aquí a las espaldas eso es como el futuro ya prediciendo el futuro obviamente pues hay que ir actualizando chicos evidentemente poco a poco pues se nos va a ir quedando corta así que es evidente de que necesitamos ir actualizando yo a todo el mundo le digo lo mismo chicos obviamente la Series X está muy bien para empezar pero obviamente hay que darse un lujito ir ahorrando y seguir actualizando a la más potente pero bueno eso ya es con el tiempo que uno lo va haciendo para no gastar tanto pero obviamente pues la Series X si la cuidamos y la protegemos así o sea diciendo las cosas como son porque es que nadie habla de eso eso es lo peligroso incluso hasta he visto videos por ahí engañando a la gente ponen Xbox Series X y ponen gameplays de un Xbox Series X cuando evidentemente las cosas no son así chicos y pues igual no se dejen engañar chicos en todo lo que vean por internet porque hay muchas realidades por ahí que he visto bueno creadores hay recursivos que sinceramente no los menciono porque es que no soy de esos que andan echando al agua a la gente pero para que se den cuenta de la realidad de las cosas como son chicos y que bueno yo la verdad siempre soy sincero con ustedes y les muestro las cosas aquí porque es lo único que tengo y pues bueno yo lo hablo con la realidad porque de aquí un tiempo no se con que nos vamos a quedar o sea de aquí en adelante pues lo único que quedamos es que se cuida un poquito el juego en esta consola porque es un buen juego y pues siempre lo queremos disfrutar de la mejor manera a un buen precio y pues si no cuidamos esta consola como se debe quizás más adelante pues sea más peligroso y así como muchos me han dicho ahora último voy a irme por la otra pues quizás sea cierto y tengamos que hacer lo mismo chicos así que pues bueno yo les dejo esa reflexión nada más para que lo piensen y vean la realidad porque es que ya lo he dicho muchas veces incluso en todos los videos de aquí en adelante si quieren vean videos de aquí hace un año atrás y se van a poder dar cuenta de como eran las cosas antes se van a dar cuenta que antes eran mejores o sea no lo digo yo lo dicen los mismos videos que están ahí guardados para siempre así que pues yo ahí los dejo con esa pequeña reflexión chicos y pues bueno espero que se cuiden ya nos vemos pronto el próximo sábado para jugar Fortnite en rato y Warzone también en directo vamos a jugar los dos juegos el próximo sábado he tenido pensado hacer eso y pues bueno chicos ya nos vemos la verdad gracias por el apoyo que tuvimos ayer la verdad la pasamos muy chimba jugando Warzone severo apoyo que tuvimos chicos la verdad muchas gracias y pues bueno yo los dejo con este videazo ya nos vemos quizás el próximo sábado domingo jugando a Fortnite en esta consola lo voy a hacer para hacerlo mejor porque en este caso si la serie C se va mejor no es como Warzone que va mejor en la Xbox One X en la Xbox One X va mejor el Warzone que en esta eso es lo que yo les digo me preocupa porque a medida que va a pasar el tiempo nos van a dejar más solos esperemos que no seamos nosotros nomás así que pues yo me despido chicos espero que les haya gustado y pues bueno nos vemos por la zona y nos vemos hasta la próxima jaja